La Dirección General de Migración ha emitido más de 200.000 pasaportes guatemaltecos desde que tomó el control del proceso en mayo del 2012. Actualmente se mantiene al frente de este procedimiento mientras se contrata la nueva empresa responsable de este proceso. Eso sí, se ha informado que tres tipos de libreta están vigentes hasta 2016 y 2017, así que no se preocupe si usted tiene ya este tipo de pasaportes.